Veremos a esos grandes eventos, y le hablo de Colombia Moda, Expo Motriz, la Feria de las Dos Ruedas, o sea, teníamos unos eventos de talla internacional, la verdad, llegó un momento en que Expo Motriz no se lo podía uno perder. ¿Se volverá a eso, cree usted, a la vuelta de uno o dos años? Sí, con gradualidad y con mucha responsabilidad, pero sí. Este año vamos a tener a Colombia Moda, Colombia Tex, que en una decisión muy inteligente de Inexmoda, decidieron integrarlas en una misma por este año, y se va a hacer en el mes de julio, y a partir de ahí, lentamente, a medida que caiga la curva de contagio, la ocupación de camasos, y porque lo primero es la salud de las personas, esos eventos así volverán. ¿Cuántos eventos grandes se hacía en Plaza Mayor? Antes del 2020, obviamente, tenemos que hablar del 2019 hacia atrás. Promedio de eventos de los últimos 10 años, del 2010 al 2019, 502 eventos por año, y de esos 502, un 60% más o menos eran de gran formato. Estamos hablando más o menos de unos 300 eventos de gran formato. Yo creo que a usted le gusta hacer el de Meridaje, ¿o no fue ese? Meridaje. Meridaje, me encantaba. El festivo gastronómico.